Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo en el segmento Predicando Hoy. Le damos la apertura bendito sea Dios a esta palabra de Dios que como cada vez predicamos acá en Propiedad de Cristo TV con mucha alegría, con mucho ánimo, con mucho gozo, sobre todo la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios edifica al hombre por eso yo te invito a que en este momento abras tu Biblia en Mateo 6.33 que nos dice el mensaje que contiene Mateo 6.33 nos dice pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Gypsy, buscar el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor y de verdad que el Señor nos habla a través de esta palabra, Dios quiere ser el primer lugar en nuestras vidas, hay mucha gente que busca a Dios porque quiere porque quiere la bendición, no busca a Dios porque hay que amar a Dios porque o ha sentido que Dios es el primer lugar en su vida porque Dios es todo, porque Dios nos ama de una manera bendito sea Dios sin límite, incomparable dice la palabra podría una madre olvidarse del hijo de sus entrañas si acaso ella lo hiciera yo nunca me olvidaré de ti bendito sea Dios pero a veces no entendemos que cuánto nos ama Dios, cuánto, cuál es la dimensión que de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros muchas veces buscamos a Dios porque estamos en una situación difícil porque queremos salir de un problema porque no queremos aceptar alguna realidad en nuestras vidas porque queremos alguna bendición porque queremos prosperar porque queremos ser sanado bendito sea Dios y Dios quiere simplemente que tú te dejes amar por él bendito Dios Él quiere llenar el vacío que hay en tu vida, Él quiere llenar el vacío que hay en tu corazón y esta palabra Mateo nos dice buscar el reino de Dios, buscar las cosas de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura lo que Mateo nos está diciendo bendito sea el Señor es que no nos preocupemos por nada, nos preocupemos por las cosas de Dios, Jesús dice ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas bendito sea Dios, Él quiere que, Él quiere hacer la única dependencia en tu vida bendito sea Dios, que tú solamente dependas de Él, que tú solamente dependas de las cosas de Dios y lo que te está diciendo es que yo quiero tener el control de tu vida, yo puedo suplir las necesidades que hay en tu vida, yo puedo llenar el vacío que hay en tu corazón de amor, yo quiero llenar el vacío material que hay en tu vida, todas las demás cosas vendrán por añadidura porque el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús llena todo bendito sea Dios, llena todas las necesidades bendito sea Dios y sobre todo cuando nosotros permitimos que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas que Dios sea el centro en nuestras vidas bendito sea el Señor todo comienza a fluir bendito Dios, todo lo demás viene por añadidura así como dice la palabra, Él se ocupa de todo, sentimos esa plenitud, Él comienza a obrar en nuestra vida Él comienza a prosperar, dice la palabra que Dios proveerá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria bendito sea Dios y que su amor lo llena todo, su amor lo suple todo y hay algo muy importante cuando nosotros nos abandonamos y lo digo por experiencia, cuando nosotros podemos abandonarnos a Jesús cuando nosotros nos abandonamos en los brazos de Jesús bendito sea Dios, somos felices aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor aún en medio de las dificultades, bendito sea Dios así como dice el salmista, aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque yo sé Señor que tú vas conmigo tú me sostienes, o sea tú llenas todo bendito sea Dios Dios suple todas, todas nuestras necesidades todo lo que nos hace falta y así dijo el Señor no se preocupen por nada no ven las aves del campo las flores más Dios las viste Dios les da de comer a las aves del campo bendito sea Dios y ellas solamente se preocupan por hacer lo que tienen que hacer bendito sea Dios ellos vienen a cumplir su misión aquí en la tierra y eso no nos toca a usted y a mí cumplir nuestra misión y nosotros hemos sido creados hay gente que no entiende para qué ha sido creado nosotros hemos sido creados para adorar a Dios amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento y dejarnos amar, dejarnos abrazar por su amor y Él va a suplir todas nuestras necesidades bendito sea mi Señor también mis hermanos nos habla la palabra de Dios bendito sea Jesús en Colosenses 3 del 1 al 4 Gipsy esto es poderoso yo quiero que presten atención lo que dice la palabra de Dios acá nos dicen si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria palabra de Dios Amén, Amén hace unos minutos hablaba con un hermano de esto de que todo es vanidad en el mundo todo se va como dice una canción de un cantautor todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar bendito sea Dios pasar haciendo camino yo le agregaría a esto pasar siguiendo el camino Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida bendito sea Dios Amén o sea Jesús es plenitud Jesús es todo Él es el camino buscas la felicidad busca saciar la necesidad necesidad de amor necesidad de ser aceptado buscas la plenitud en tu vida Jesús es el camino bendito sea Dios busca la verdad las cosas verdaderas esta tarde hablaba con alguien precisamente de eso estábamos orando un grupo de hermanos y hablábamos de eso que aquí está la verdad las cosas verdaderas y hablábamos de las cosas verdaderas que Dios nos ha regalado mencionábamos algo como la familia tu hogar bendito sea Dios tu familia cosas verdaderas cosas que de las cosas que Dios nos ha regalado y en ellas podemos ver ese amor de Dios ese amor manifestado de Dios en las cosas verdaderas y ahí está Cristo Él es la verdad no en las cosas que nos vende el mundo no en las cosas materiales no en lo económico no en lo material no en las modas no en las cosas que que a veces provocan adicción en nuestra vida no Él es la verdad Él es la verdad Él es el camino la verdad y también es la vida porque de la única manera que nosotros podemos ser salvados es a través de Cristo Jesús bendito sea Dios sabe Gypsy que me encanta de esta última lectura y es que hay una condicionante donde dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios hay una condicionante y me encanta porque dice si habéis resucitado con Cristo es un llamado a todos aquellos que creemos en Cristo y que hemos experimentado el resucitar en Él para resucitar con Cristo también tenemos que morir con Cristo bendito sea Dios y al morir en Cristo permanecemos en Cristo todo se resume en Cristo Jesús Él es la clave de la felicidad Él es la clave de todo por eso nosotros debemos de darle el primer lugar en nuestra vida es lo que único es lo que se resume en estas dos lecturas Jesús quiere ser el primer lugar en nuestra vida buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura o sea si tú quieres tener todo ven a Cristo Jesús Amén abandónate a Él y déjate amar por Él Amén así que mis hermanos nuevamente les invitamos a que permanezcan en Cristo Jesús y que aquellos que han recibido vida nueva en Cristo atesoren este terreno que Dios les ha dado que el Señor te bendiga y en breve volvemos con más de Propiedad de Cristo TV ya volvemos con tu programa Propiedad de Cristo